Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias a los panelistas que ya se fueron, pero que nos dejaron una muy buena discusión sobre las experiencias híbridas. Como recordarán, para los que han estado siguiendo toda la semana el encuentro, sí, ya sé que es viernes por la tarde y que estamos un poco agotados después de cinco días de transmisión, ¿no? Esta es formalmente nuestra última sesión de trabajo. Lo que hemos estado viendo son experiencias, bueno, en realidad primero teorizando sobre la hibridación escolar y para terminar con las experiencias, ¿no? O sea, lo que hemos intentado, como lo hacemos normalmente en los otros encuentros, es comenzar con lo muy, muy teórico, ¿no? Y con lo, eso, con la ideación sobre cómo debe hacer la escuela regresando de la pandemia a finalmente estar escuchando experiencias, ¿no? Experiencias sobre lo escolar, sobre la hibridación, ¿no? Y por eso vamos a terminar con una conferencia. Está conmigo el doctor Juan José Sandoval Rodríguez, quien es director general de Aprende en Casa y nos va a presentar, nos va a presentar el tema, ¿no? De Aprende en Casa, estrategia de educación a distancia de la Secretaría de Educación Pública. Voy a leer un pequeño extracto curricular. Juan José Sandoval Rodríguez es doctor en educación por la Universidad José Martí de Latinoamérica y es maestro en administración por la Escuela de Graduados de la Administración del Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado como docente y director de tesis de maestría para el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad Región Montabra. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Investigación por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, ACE. Además, es director de la Estrategia Aprende en Casa en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Juan José, pues bienvenido. Este es tu estrado. Tendrás más o menos 40 minutos para presentar el argumento y después veremos qué de para la charla. Les recuerdo el resto que, bueno, estamos transmitiendo por YouTube y que, pues, estamos comentando en el Back Channel en nuestro grupo de Telegram. Así que, pues, bienvenidos a la conversación y bienvenido, doctor Juan José. Muchas gracias, Alejandro. Pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto saludarlos y espero que estén muy bien. Agradezco la invitación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM a participar en este encuentro de En Línea sobre Educación y Tecnología. Es un honor estar aquí con con ustedes. El título de esta charla es... ¿Compartirla? Sí, ahí está. Aquí está. Ok, ya la vemos. Perfecto. El título de esta charla es Aprende en Instancia de la Secretaría de Educación Pública. Y el contenido que les quiero compartir, bueno, pues, les quiero hablar del surgimiento, les quiero hablar del objetivo de los colaboradores o de quienes quisieron aprender en casa, de los medios en los que estamos viendo la estrategia, algunos reconocimientos que ha tenido a nivel internacional, cómo subsanamos la brecha de conectividad en educación básica a nivel nacional, cuál es el futuro de esta estrategia, dicho por varios actores que hemos, a través de diversas investigaciones y finalmente un cierre. Muy bien. Bueno, ¿cómo surge Aprende en Casa? Recordarán ustedes que en diciembre de 2019 inició un brote de neumonía que se expandió muy rápidamente a tal grado que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia. Derivado de ello, la Secretaría de Educación Pública, pues, publicó, vaya, en el diario oficial de la Federación, un acuerdo, el A320, en el que se suspendían las clases de todos los niveles educativos y, además, se determinaba la prestación de los servicios educativos mediante un modelo de educación a distancia. llamado Estrategia Aprende. Es así como surge la estrategia y tiene el objetivo de brindar el servicio educativo de nivel básico a través de distintos medios, como la televisión, la radio, el internet y los libros de texto gratuitos a niñas, niños, para garantizar su derecho a la educación aún en contextos de emergencia. Esto para garantizar el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 1 de la Ley General de Educación y también el artículo 1 del Reglamento. Ya teníamos, entonces, Aprende en Casa. ¿Quiénes colaboraron para hacer Aprende en Casa? Bueno, pues, básicamente, la SEP, que fue la que lideró todo este proyecto, pero se unieron la Coordinación General Aprende.mex, anteriormente, Canal 11, la Academia Mexicana de la Lengua, diversas radiodifusoras o organismos de radio, como el Instituto Mexicano de la Radio, que hoy sigue colaborando con nosotros, Red México, TVUNAM, Ingenio TV y estas autoridades educativas del país, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y el Sistema de Educación, Servicios Integrados del Estado de México. Estuvo también la Secretaría de Gobernación, el Sistema Público de Radiodifusos, Dependencias de Cultura, como el INVAL, CONACULTA, Derechos Humanos, el INAH, estuvo Google también, y el Instituto Nacional Electoral. Sin ellos, pues, por supuesto que no hubiera sido posible construir en casa. Ahorita les cuento de qué manera colaboraron. ¿Quiénes fueron los creadores o los, pues, sí, los héroes de Aprende en Casa? Bueno, fueron docentes de todas las asignaturas, tanto de nivel inicial y secundaria. Participaron especialistas, como ya lo veían ustedes ahorita, la Academia Mexicana de la Lengua, pero también artistas, traductores de lenguas indígenas, traductores de lengua de secundaria, enseñas mexicanas y talentos. Todos ellos, pues, obviamente, cobijados por diversas autoridades educativas dentro de la SEP, fuera de la SEP igualmente. ¿Cuál fue el proceso para crear Aprende en Casa? El que decretó o publicó la suspensión de clases, pues, dio instrucciones al interior de la Secretaría y, en nuestro caso, la Subsecretaría de Educación Básica colaboró a partir de diversos docentes en la selección de contenidos con base en los planes y programas de estudio vigentes en el 2020. Posteriormente, se hizo una convocatoria a docentes de diversas entidades federativas a partir de las autoridades educativas, como de la Ciudad de México, etcétera. Los docentes, muchos, muchos, levantaron la mano y dijeron yo colaboro con mucho gusto y sin cobrar un solo peso. Eso le da mucho más valor y más mérito y, pues, bueno, el agradecimiento. Que ellos elaboraron guiones, ellos se formaron en equipos, obviamente había coordinadores por materia, cada coordinador formó diversos equipos y, entonces, ellos elaboraban guiones para, en formato televisivo, grabar la clase en ese formato de televisión. Posteriormente, la Subsecretaría de Educación Básica validó los contenidos y dio paso a la producción de clases por televisión y por radio. Ahí, obviamente, estuvieron profesores, docentes, etcétera. Inicialmente, había una discusión de que quien debía de dar la clase frente a cámaras, pues, a lo mejor sería un conductor porque tenía más experiencia, pero lejos de entrar en una discusión, en un debate en ese sentido, pues, unieron esfuerzos. Y sí, en algún momento hubo conductores, pero generalmente o, este, en su totalidad fueron docentes. Esto también les permitió a los docentes, aparte, pues, tener una experiencia diferente frente a cámaras, que es muy diferente a estar frente a un grupo presencial, por supuesto. Aprendieron. Ellos están súper agradecidos con todos los maestros. He platicado. Dicen, qué gran aprendizaje. Yo creía que las dominaba de todas, todas, porque ya tenía mucha experiencia frente a grupo. Pues, no. Estar frente a cámara es otra dinámica, requiere de otras habilidades, y ellos suman a su ejercicio, a su cátedra docente. Posterior a ello, se hicieron los programas por televisión y por radio, y llegaron especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua a revisar los contenidos, tanto escrito como oral, inacierto. Y enseguida ya procedimos a la transmisión, a través de distintas cadenas de televisión, de radio, televisiones públicas, sobre todo, televisiones públicas, luego privadas también estuvo en el, este, tuvimos la participación de Televisa, de Multimedios, de Azteca, etcétera. Y, bueno, el trabajo no terminaba ahí. Es decir, ya se estaban transmitiendo contenidos por la televisión, por la radio, pero nosotros nos dimos a la tarea de esos guiones, a partir de esos guiones, les generamos unos documentos o materiales pedagógicos que se llaman fichas de clase. Esas fichas de clase son oro molido. Hoy tenemos un gran acervo y para acá tenemos una ficha que es una descripción del contenido temático de cada clase, de las cuales el docente y los alumnos, pues, pueden leer y pueden darse una idea de cómo dar una clase. En esas, en esas fichas, pues, obviamente, lecturas, videos, preguntas detonadoras, actividades, etcétera. Al día de hoy, se han actualizado más de 9200 fichas, tan solo en este ciclo escolar. Es un trabajo continuo, arduo. Le agradezco mucho a mi equipo que está al pendiente de ello. Y a futuro, esto lo dejo marcado en el último recuadro, en el último cuadro de otro color, porque implicará también la actualización de todos los programas visivos en formato radial y, por supuesto, pues, eso lo llevaremos a Internet. Ese fue el proceso para crear Aprende en Casa. Se los cuento así de manera muy general, pero hay un trabajo en cada estación. ¿A través de qué medios de difusión estamos ofreciendo Aprende en Casa? Televisión, radio, Internet, libros de texto gratuitos. A continuación, les doy a detalle la información referente a cada uno de estos medios. En televisión, hoy en día, estamos ofreciendo Aprende en Casa por Canal Ingenio TV, canal 14.2, y por TV UNAM, que es canal 20.1. Por TV UNAM se ofrecen clases secundaria y bachillerato, igual que Ingenio TV, y por Canal 11, niñas y niños. Ofrecemos las clases para el nivel inicial, educación para madres, padres y tutores, preescolar y primaria. ¿Cuáles son los horarios de transmisión hoy en día? En Canal 11 empezamos a las 7 y media de la mañana y de la noche. Y en Ingenio TV y TV UNAM iniciamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde, y por la tarde inician clases de bachillerato. Que eso ya le corresponde a la subsecretaria de Educación Media Superior. Niveles sorprendentes de audiencia por televisión. El HR Ratings y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano nos comparten semana a semana las métricas por televisión. Aquí hemos alcanzado desde marzo de 2020 a la fecha, junio de 2022, un total de 68.3 millones de televidentes únicos. Esto quiere decir que no están repetidos. De un llamado de 80 millones de televidentes únicos o televisoras únicas que hay en el país, pues estamos alcanzando un total de 68.3 millones. Y mensualmente estamos alcanzando, entre las tres que hay ahorita, que les comenté, pues un promedio de 32.3 millones de televidentes únicos. Eso es importante mencionarlo. Por la radio, nosotros, bueno, pues había la idea de, pues no nada más conformarnos con televisión, sino también por radio. Y por radio, bueno, pues hicimos la mancuerna con el Instituto Mexicano de la Radio, que a la fecha ha producido 3.000 programas adaptados del formato televisivo. Era un reto para ellos, pues transmitir matemáticas por la radio. No es, obviamente, la dinámica, el aprendizaje, por supuesto que es diferente. Y, bueno, pues ellos por eso hicieron estas adaptaciones. Por radio, hoy transmitimos a través del IMER, Lengua Materna, Vida Saludable, Educación Cívica y Ética en Diálogo y Matemáticas. Estas cuatro materias se ofrecen en dos estados, en Chiapas y en Oaxaca, esto para garantizar o alcanzar las zonas rurales indígenas con, pues obviamente que están más aisladas y que no tienen acceso a internet ni a la televisión. También Red México y que tiene cobertura a través de sus 80 afiliadas, tenemos cobertura en los 32 estados del país. ¿A través de qué idiomas se ofrecieron estas cuatro materias o se ofrecen? Lengua Materna se ofrece hoy en día en 32 lenguas indígenas. A continuación se las presento. No las puedo pronunciar porque lo haría seguramente mal, pero aquí ven estas 32 lenguas indígenas. Les comento que hoy en día ya iniciamos el proceso de traducción de lengua materna en 19 lenguas indígenas adicionales a estas 32. Ahorita la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de esta subsecretaría nos está apoyando con la traducción, con los guiones de todas las asignaturas, de todo el ciclo escolar, pero además con la traducción y luego su posterior producción a cargo de Canal 11, quienes también ya hemos tenido muchas reuniones con ellos. Y en este momento ellos ya tienen la cantidad de guiones. Esto es un trabajo igualmente sumamente difícil porque implicaba ir a comunidades o buscar a través de autoridades educativas a docentes que estuvieran dispuestos a traducir en estas lenguas. Paso ahora a televisión, radio y ahora a internet. En internet tenemos, pues bueno, ofrecemos dos servicios, a través del portal AprendeCasa y a través del canal de YouTube. En el portal de AprendeCasa, que ha tenido mucho éxito, cabe decirlo, ofrece aprendizajes esperados. Esto es muy útil para la planeación de clase de cada docente de estos niveles, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Tenemos las fichas de clase que hoy en día constituyen una biblioteca gigantesca para las que antes visto esto. Tenemos el enlace al canal de videos de YouTube, programas de Aprendiendo a Mara México, que ahorita les cuento de esto. Está el enlace a los libros de texto gratuitos en formatos digitales para docentes, pero también para alumnos. Y tenemos un botón de publicaciones donde estamos, bueno, pues incluyendo los boletines, los acervos que nosotros vamos preparando de acuerdo a solicitudes, etc. En el portal de AprendeCasa, hoy es visto por 155 países, aunque no nos lo crean, fíjense que esto es un gran, gran logro, porque por supuesto que en México nos visita la mayor cantidad de visitantes. No puedo decir que sean alumnos, netamente, pero podrían ser familias, docentes, alumnos, autoridades educativas. Pero solamente aquí les presento 60, están en inglés, porque los extraje directamente del porza roja. No quise modificar aquí nada, pero para nosotros es un gran logro que nos estén viendo en 155 países las fichas de clase, los aprendizajes que vayan al canal de YouTube. Pues esto es un gran, gran logro. Y Muño no es responsabilidad para nosotros, para nuestro equipo de Aprende en Casa que estamos actualizando todos los materiales que están ahí y que hoy en día no es soberbia esto que les digo, pero no tenemos ninguna queja de los más de 20 alumnos, de los más de 1.2 millones de docentes, etc. Ni de los tantos padres de familia que también nos siguen por internet. ¿A través de qué dispositivos se conectan los usuarios del portal? Cabe mencionar, bueno, pues ustedes podrán ver aquí que a través del dispositivo móvil, más de 89 millones. Luego viene el 33% de los, a través de una computadora y el 4% a través de, pues esto es nada más como información adicional, pero también es súper importante para nosotros por qué medios nos consumen. Las métricas del portal de Aprende en Casa del 20 de marzo del 2020 a la fecha, tenemos un 239 millones de vistas, un total de 141.8 millones de sesiones y un tiempo por sesión de 7 minutos con 17 segundos. Quiero mencionar que lo ofrecemos, o a lo mejor está justificado porque lo ofrecemos básicamente para consulta y descarga. Todas las fichas o los aprendizajes que tenemos ahí se descargan, no es para consumo realmente de ellos. Lo pueden hacer, sí pueden visualizar, pueden cargar ahí todo el tiempo que quieran, pero básicamente la descargan los maestros o los alumnos o padres de familia. Paso ahora, sigo con internet, pero ahora al canal de YouTube. ¿Qué ofrecemos a través del canal de YouTube? Televisadas de todos los niveles, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Se organizan por fecha, por nivel educativo, por grado, por materia y por tema. Esto, pues obviamente lo tenemos al día, gracias a la colaboración de AprendemeX, quien sube los videos una vez que se transmiten, y de AprendemeX, que sube los videos de secundaria también posterior a su transmisión. Les comparto que Aprendiendo a Amar a México se hizo dentro y está disponible también en el canal de YouTube. Esta es una serie de programas en los que se muestran los valores, las costumbres, tradiciones, las culturas de cada lugar, de cada una de las 32 entidades federativas del país. Ha tenido también un gran éxito y es extracurricular, ¿verdad? Pero es educativo, por supuesto. Las métricas que tenemos hoy en día en el canal de YouTube del 20 de marzo de 2020, de la fecha, son más de 110. Aquí sí el tiempo de reproducción es muy diferente al que habían ahorita en el portal AprendenCasa, porque aquí se implica la visualización dentro del canal. Y entonces tenemos más de 11 millones de horas. Al momento tenemos 14.565 clases en el canal de YouTube, tan solo de este ciclo escolar 2021-2022, que está próximo a concluir ahora a finales de junio. ¿Qué reconocimientos nos han dado AprendenCasa? Bueno, pues hemos sido reconocidos por buenas prácticas educativas, por el gran potencial para ser replicado por otros sistemas educativos de otros países, por una estrategia a una distancia y también por uno de los programas más exitosos de la Secretaría de Educación Pública. Nos lo ha dicho la UNESCO, la OCDE, la Fundación Ceibal, la OEI, con EVAL mismo, que lo ha sido de Políticas de Desarrollo Social y la UNICEF. Pero nos lo ha dicho también la gente que hemos evaluado al interior, es decir, en todas las entidades federativas. Hemos hecho un curricular, la terminamos en noviembre de 2021, donde incluimos a diversos grupos de interés, entre ellos autoridades educativas como secretarios de educación, supervisores, directores, docentes, cuantitativa, docentes, alumnos y directivos. ¿Qué hacemos para subsanar la brecha de conectividad que tenemos en el país? Exactamente es un tema que nos preocupa. Obviamente, bueno, nosotros AprendenCasa con el hecho de salir y buscar la manera de salir a través de diferentes medios, pues no solucionamos esta brecha, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos ha dado resultado y que hemos citas a diversas entidades del país es la entrega de fichas de clase en memorias USB a docentes de zonas rurales o de zonas aisladas. Hemos estado en Veracruz, en diversos estados, y les ha dado mucho gusto cuando vemos a la cara, a los ojos, a los docentes que están en telesecundarias, etcétera. Cuando nos dicen AprendenCasa es lo máximo, a visitarnos, a la subsecretaria, a la coordinadora de AprendemeX también, les da muchísimo gusto ver que estamos ahí y ver que llevamos algo, algo que ellos pueden usar y que a lo mejor no tan fácil pueden descargar. Aunque pudieran hacerlo quizá una vez por semana, pero el hecho de que se los entregamos por ahí todo concentrado, actualizado, pues les daba mucho gusto. Y lo agradecían enormemente. Desde AprendenCasa que yo en lo personal he visto y que lo he constatado con diversas figuras educativas, autoridades, supervisores, docentes, sobre todo los que crearon AprendenCasa, es una estrategia innovadora porque integra. Esto nunca se había visto en la historia del país. Es creativa por la manera que se diseñaron los contenidos educativos. Si bien es cierto, están basados en los planes y programas de estudio, pero no son una réplica tal cual de lo que viene en el libro de textos, cuadernillos que entrega CONAFE. Es adaptable, cierto, por cualquier otro sistema educativo. Esto se los digo porque me han invitado a la Fundación Ceibal, nos ha invitado a platicarles nuestra experiencia en la experiencia a Uruguay, a lugares de Centroamérica, Honduras, Nicaragua. Ahorita precisamente están implementando una estrategia muy parecida AprendenCasa, pero para estos dos países, Honduras y Nicaragua. Y ellos, la Fundación Ceibal es la que estamos, pues, esta estrategia y justamente han tomado AprendenCasa como un gran referente y, pues, nos han invitado a dar algunos talleres. Y la cuarta virtud que yo considero, pues, que es un acervo gigantesco de programas educativos en formatos televisivos, de tal manera que los docentes nos han dicho, es que me toca cubrir a un docente y entonces yo no tengo, pues, un antecedente. A lo mejor, y veo AprendenCasa y me ilumina, ¿no? Por las clases que ya existen grabadas. Además, porque les da diferentes estrategias de cómo abordar el tema, de cómo aplicar diversas actividades, de cómo plantear preguntas, etcétera. ¿Qué les cuento del futuro de la estrategia? Estas son voces de diversos, de provenientes de un estudio mixto, de una investigación con rigor científico que hicimos a nivel nacional, en la que estuve participando, por supuesto, participó nuestra subsecretaria, la autora Marta Belder Hernández Moreno, la maestra Norma Rodríguez Lozano y un servidor. Y, pues, bueno, tantos secretarios como supervisores, como docentes nos dijeron, escuchamos que AprendenCasa llegó para quedarse, por favor, déjenme. Que se quede. Debe de quedarse, con el mismo o mejor nivel, pero nunca se debe eliminar. Que definitivamente se quede. Estoy en una escuela de condiciones vulnerables, sugiero que se nos apoye para brindar mayor acceso a los alumnos. AprendenCasa. Fueron pasos agigantados que se dieron en favor de los aprendizajes de las y los alumnos, pero también de los maestros. Es una herramienta pedagógica y didáctica que debe de continuar por el bien de nuestros estudiantes. Y ya descubrimos que estamos en un parteaguas del sistema educativo mexicano. Entonces, hay que seguirla aprovechando. Estas son las voces de muchos o que son el consenso de mucha gente que participó en esta encuesta, en este estudio mixto y que tuvo, por supuesto, que la parte cuantitativa representatividad. Estas modalidades de educación, bueno, y aquí voy a una pregunta que me planteó, previo a la invitación, obviamente, de esta charla. La SEP ofrece una modalidad escolarizada, también una modalidad no escolarizada y modalidad mixta. Pero hoy tenemos esta modalidad de casa, pues surgió como resultado de la pandemia, pero a partir de ella estamos ofreciendo servicio educativo a niñas, niños, adolescentes, de nivel básico, a través de distintos medios. ¿Verdad? Naturalmente nunca se fue. Es decir, estaba ahí para realizar clases en línea, pero aprende en casa. Es decir, no es una modalidad donde hayas una interacción social. Y con eso, por supuesto, que nos damos por bien servidos, porque te permitirá o les permite a todos estos actores del proceso educativo llevar a buen término sus clases. Una modalidad híbrida, de acuerdo a estos, no estamos en condiciones para fusionar dos modalidades y hacerlas funcionar a la vez. Sin embargo, pues contesto esta pregunta, ¿es un regreso a la escuela o es una escuela híbrida? ¿Es un regreso a la escuela? Si a través de la modalidad presencial no podemos olvidarnos de ella, porque además tiene muchas cualidades, muchas virtudes. Nosotros crecimos, creo que todos los que estamos aquí hemos crecido en lo presencial. Y bueno, tuve una maestra en el doctorado, una maestra cubana, la doctora María Antonia Riera, que ella decía, más vale un mal maestro tradicional que un... Es decir, un buen maestro tradicional que un mal maestro que aplique o que no conozca el modelo de educación a distancia. Ciertamente, ¿no? Tiene mucha razón ese comentario, pero nosotros apostamos también hoy en día por la cepa a distancia, a partir, pues, de la estrategia Aprende en Casa y de todos, de todos estos logros que hemos tenido. Pero también a través de la modalidad mixta. No nos vamos a olvidar de esta modalidad, así como realizada, que es también en línea, por supuesto. Con esto cierro mi participación y les comento que Aprende en Casa ha sido o ha resultado una estrategia útil en esta modalidad mixta. Ahora ya estamos con el regreso presencial a las aulas en la mayor cantidad de escuelas en el país. Pues, bueno, la estrategia de educación a distancia, ya lo decía, ya les presentaba ahorita las medias, sigue, sigue estando en más de 32 millones mensuales por televisión de usuarios únicos. Seguimos teniendo millones de visitas al canal de YouTube y también así al portal de Aprende en Casa. Dice que hoy en día sigue consultándose mucho y además lo constato con los correos que recibimos en Aprende en Casa, pero también con las charlas que yo tengo eventualmente con las y los docentes de educación básica del país. Aprende en Casa es el compromiso de la SEP con niñas, niños, adolescentes mexicanos para garantizar el servicio educativo educativo. Que ya sí lo señalan diversos nuestras divas. Les puedo decir que es una educación de calidad. Yo veo los videos, tanto de inicial como de todos los niveles hasta secundaria, y me quedo embelezado. Yo he tenido grandes maestros, muy buenos maestros presenciales. Lo que yo veo por televisión, esto que yo escucho por radio, no tiene comparación. Es decir, está muy bien armado, está revisado, está hecho por especialistas, por un grupo de docentes que son especialistas en su campo, en su disciplina, o por especialistas de lenguas, de comunicación oral escrita. Pero además, el toque que le ponen los docentes a partir del guión, o no necesariamente, pero a partir de su ingenio, de su talento, pues nos dice que te quedas, te quedas ahí en la clase. Y yo me he preguntado, híjole, yo tuve muy buenos maestros, yo me formé en escuela rural, en Coahuila. Pero, hoy digo, yo tuve muy buenos maestros, no me quejo. Pero si hubiésemos tenido esto en nuestro momento, qué maravilla. Hoy lo ofrecemos, hoy lo ofrece la SED a nivel nacional. Y ya lo decía, lo ven más de 150 países. Los países que también aprenden en casa, los materiales pedagógicos están en constante revisión y actualización. Y, por supuesto, los sometemos a diversos procesos de evaluación. Nos entregaron en diciembre, el Coneval, nos entregó a nivel nacional de Aprende en Casa. Pero hoy estamos preparando la presentación de otra evaluación que nos hizo a través de una serie de estudios de caso de Aprende en Casa. También, cómo se vivió Aprende en Casa desde, por sus actores. Esto es Aprende en Casa. Yo estoy muy agradecido de ser parte de esta estrategia. Y yo agradezco mucho a mi equipo, a este equipo tan pequeño, pero que hace grandes cosas. Norma Rodríguez, Claudia Arroyo, Norma Manzano, Lourdes Sepúlveda y María Fernanda Vega. Por supuesto, a todos los que han sido parte de Aprende en Casa estoy sumamente agradecido. Pero los que hoy somos parte de ella, pues aquí estamos. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy, ahora sí que cedo los micrófonos al maestro Alejandro, al doctor Alejandro. Bueno, pues me ha dado mucho gusto compartirles que en lo personal, pues yo me declaro fan de Aprende en Casa. Gracias, muy buenas tardes y estoy a la orden. Muy bien, nada de ceder micrófonos, los vamos a compartir. Vamos a compartir porque voy a empezar la charla. Uno, la primera es, te agradezco a nombre de la audiencia, que ha sido breve, concisa y muy clara. Voy a empezar con un primer bloque. Que los encargados de filtrarlo, lo filtraron porque en general no se menciona, pero en este caso sí quiero hacerlo. Que son comentarios de felicitación alrededor del programa. Y lo quiero comenzar así porque cuando discutíamos, ¿no? Cómo íbamos a orientar este encuentro, porque esto no es un congreso, es un lugar para pensar, ¿no? Estar reflexionando, pues bueno, estamos viendo alternativas, ¿no? De a quién invitar y en qué circunstancias para tener buenos ejemplos de intervención de esto que se ha llamado la educación educativa de emergencia. O sea, y en ese sentido lo quiero enmarcar porque vamos, ¿no? Si Aprende en Casa fue la reacción, la reacción del gobierno, ¿no? Del gobierno federal mexicano como su opción de educación de emergencia, a mí me da mucho sentimiento positivo. O sea, este, entonces quiero comenzar con estos comentarios, ¿no? Dice ASU, considero que fue un proyecto gigantesco con impacto muy fuerte a nivel nacional. Muchas felicidades por su visión en el proyecto. Luego, pregunta, bueno, yo comento, ¿no? Que las cifras, las cifras son sorprendentes, ¿no? Y te pregunto, ¿sí pensaron en este impacto en aquel momento en donde nos veíamos todos, universidades y escuelas, diciendo, vamos a cerrar, hay que dar oferta educativa? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y doctor Alejandro, no. La SED misma no pensó en todo el impacto que iba a tener Aprende en Casa y que sigue teniendo al día de Aprende. Aún cuando ya regresaron las clases presenciales, nos sorprende que nos sigan viendo. Pero les cuento que efectivamente iniciamos, es decir, de una manera tan precedente, entonces no teníamos la experiencia. Y los primeros programas que se ofrecieron de Aprende en Casa, pues fueron, no con la calidad con la que tenemos ahorita, incluso se ofrecieron materiales con los que contaban las televisoras, Canal 11, TV Unam, etcétera, Canal 22, con lo que tenían a la mano y con diversos contenidos que eran afines, pero no necesariamente respondían a los planes y programas de estudio. Luego empezamos en el regazo y corriendo y armando, pero luego todo esto fue dando, fuimos dándole forma. Y hoy en día, pues las autoridades educativas, la doctora Marta Velda, que nos felicitan porque cada 15 días hacemos reuniones de seguimiento Aprende en Casa y las organizamos de aquí desde nosotros, desde la subsecretaría, desde Aprende en Casa. Y cada titular de dependencia que hoy sigue colaborando en MX, Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio, SPR, RTC, presentan sus avances y nos siguen sorprendiendo. Y hemos publicado algunos boletines porque nos dicen ellos, es importante que todo este gran impacto. Algunos docentes y supervisores, y con esto termino la respuesta, doctor, nos han dicho, quien no conozca, a quien dice que Aprende en Casa no sirve, es porque no la conoce. Es porque realmente no se ha sentado a ver los programas y porque, pero realmente a través de diferentes estudios, los alumnos que han visto las clases de Aprende en Casa han tenido muy buenos resultados en sus pruebas diagnósticas. Muy bien, eso nos responde una de las últimas preguntas, ¿no? Porque alguien preguntaba ahí, ah, sí, ¿cómo sé que hubo buen aprovechamiento escolar? O sea, este, que me parece que es una pregunta razonable, pero tengo todavía dos felicitaciones, ¿no? Nada más, en realidad sí quiero serlo porque, pues ya les cuento por qué, yo siento una muy buena filia hacia este programa, ¿no? Julieta dice, qué impresionante observar los datos de las personas a las que ha llegado el programa de Aprende en Casa. Y luego Natalia nos comenta, sí, sí que es un megaproyecto con resultados increíbles. Ya tenía una perspectiva positiva y al ver los datos me parece aún más valiosa, aún más valiosa. O sea, Aprende en Casa, ¿han considerado dar formación o apoyo a padres y a madres para apoyar a sus hijos en su aprendizaje escolar? Pues muy buena pregunta, gracias por las felicitaciones y quiero decirles que este programa es hecho por mexicanos y para mexicanos, pero también para la gente que nos quiera ver en el mundo. Nos tenemos el nivel inicial, ofrecemos el nivel que realmente se llama educación para madres y padres de familia y tutores. Y está orientado, bueno, está hecho por especialistas, por supuesto, pero está orientado de los hijos en la primera infancia. No hemos considerado quizá, pero es muy buena oportunidad para a lo mejor formar a los padres para los hijos en quizá en primaria o secundaria. No estaría además algunos cursos por ahí de formación socioemocional, de formación docente, de cómo el docente puede atender temas socioemocionales a la medida de su alcance. Pero igual tomo nota de este tema para la discusión y por qué no en una siguiente etapa de Aprende en Casa, quizá en el siguiente ciclo, vayamos haciendo cápsulas o algunas clases, algunos webinars dirigidos a ellos. Muy buena idea. Gracias por la idea, por la observación. Y doctor Alejandro, permítame decirle que, bueno, pues gracias por su filia que tiene positiva. Hacia Aprende en Casa, pero además quiero decirle que me han comentado docentes, que los datos de la UNAM los asesoraron para sus edades, sobre todo de ciencias, de química, física, etcétera. Y que, bueno, la respuesta de la UNAM hoy sigue siendo súper positiva. Pues miren ustedes, nos están transmitiendo a través del canal 20.1 TV UNAM. Gracias. Muy bien. Bueno, la sugerencia de la atención a padres yo pienso que es una sugerencia razonable, ¿no? Ya a dos años de pandemia, ¿no? Entiendo con toda claridad, ¿no? Cuando al inicio, o sea, recién... O sea, yo menciono la actitud positiva porque yo recuerdo con toda claridad cómo en redes sociales comenzó a incendiarse un discurso de odio alrededor del programa, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Sin considerar el contexto, el contexto del programa mismo. Es decir, esta convocatoria abierta de, nos cae una pandemia, pues seguramente, como en el resto del sector público, no hay muchos recursos, por lo tanto, ¿no? Pues no hay tanto dinero para pagarle a los guionistas, a los productores, en fin. Hay una serie de recursos limitados, ¿no? Para hacer algo que no estaba programado en el plan anual. Y lo que vi fue, literalmente, una reacción totalmente adversa de un grupo muy pequeño de personas en la red que hablaba de este programa. Entonces, yo entré a ver los programas, ¿no? Y estoy hablando de los de hace casi dos años, ¿eh? Porque los de ahora son superiores a los de hace casi dos años. Y yo lo que vi fue un grupo de docentes con un buen guion, ¿no? Haciendo, pues, buena televisión educativa. Sí me parece que al inicio, pues, le faltaba producción, pero también entiendo, ¿no?, pues, la urgencia de producir rápidamente. Y ahora que me puse a revisarlos de nuevo, ¿no?, porque si lo hago habitualmente, es algo que me gusta, yo considero que es una muy buena oferta y lo vinculo con la pregunta de atención a los padres, ¿no? Me recuerda, bueno, el acervo que tienen en línea, que al final es la oferta que tienen en televisión, no estoy seguro, y eso es pregunta, si también tienen la oferta de radio, pero todo este acervo, ¿no?, que es gigantesco, me recuerda ligeramente, por ejemplo, a proyectos que ya tienen tiempo, ¿no?, como la Academia Khan, ¿no?, que comenzaba así, con videos, expositivos, respecto a un tema, y que poco a poco fueron mejorando, mejorando el acercamiento, pues, no solamente a quien está buscando un problema, a solucionar un problema específico, sino también, pues, la guía hacia el docente y la guía hacia el padre o al tutor, es decir, comenzaron en el portal, ¿no?, a crear una serie de software y recomendaciones que tampoco son tan complicadas para integrarlo como el libro de texto, o sea, para integrarlo en la clase o integrarlo en la escuela. Lo menciono porque me parece sorprendente el acervo, o sea, lo apuntaba yo acá como comentario positivo, ¿no?, que es que, además, el acervo mismo ha permitido algo que me parece maravilloso, que es tener contenidos, contenidos didácticos de calidad para responder preguntas específicas más allá de Wikipedia. Es decir, o sea, hay toda una preocupación por parte de docentes, padres de familia, pues, de que lo que encuentran los chicos en Internet no necesariamente puede ser contenido de calidad porque no están seguros de quién validó el contenido. Y, pues, lo que sucede acá en esta oferta, pues, es que el contenido está validado por las razones que ya nos explicó. Entonces, en realidad es un comentario sobre eso, ¿no? O sea, sí estaría muy interesante, pues, poder ver si esto, si vas a un programa permanente, ¿no?, y no es en sustitución de la escuela, pues, de ver cómo se integra como material auxiliar, ¿no? Pues, eso es como lo que me parece relevante. Voy a leer otra pregunta de acá de las que tenemos. Bueno, hay cierta sorpresa sobre el trabajo voluntario de los docentes. Yo no sé si valdría la pena de primeros ahí comentar un poco el contexto, ¿no?, y por qué sucede esto. Sí, justamente lo tenía pendiente por comentar. Y quiero decirles que mil personas, entre docentes, especialistas, artistas, traductores de lenguaje de señas, pero también de lenguas indígenas, actores, etcétera, familias, incluso, que participaron en la producción de los programas televisivos de Aprende en Casa. Y quiero decirles que sin cobrar un solo dinero, un solo peso, sin cobrar nada absolutamente, lo hicieron voluntariamente. En diciembre, nuestra secretaria, la secretaria de Educación Básica, la autora Marta Belder Hernández, pues, nos firmaron más de 2.000 reconocimientos de manera autógrafa e hicimos un evento para reconocer, pues, a todos estos actores. Como era, no pudimos reunirlos a todos porque, pues, sería muy difícil, pero pedimos a los directivos que nos trajeran a una persona, a un representante de los docentes, de los artistas, de los especialistas, etcétera. Fue un evento y todos ellos decían, volvería a participar. Y todos los que hoy en día vienen aquí a mi oficina, vienen todavía a recoger sus diplomas porque no teníamos un domicilio para enviárselas, solamente teníamos correo. Muchos de ellos, sobre todo de alumnos o de especialistas independientes, pues, bueno, hoy en día vienen y veo. Yo les presento algo, comparto, compartimos una taza de café y se les llenan los ojos de agua. Me dio mucho gusto participar. Miren mi video, ahí está en el canal de YouTube. Mis colegas me han dicho que lo hice magistral, pero además volvería a participar con mucho gusto. Y a mí también, se me hace el nudo en la garganta. Nosotros, ustedes han escuchado repetidamente que somos una estrategia, efectivamente, nosotros no tenemos un solo peso en la SEP como estrategia Aprende en Casa. No somos un programa presupuestario. Nosotros salimos a pedir ayuda a todos los demás. No les pagamos un solo peso a todos estos participantes, más de 2,000. Y, pues, bueno, maestro, doctor, ¿qué les digo? Es un trabajo hecho por mis respetos para las y los docentes del país que colaboraron, así para los actores y especialistas. Me quito el sombrero. Pues, ¿qué nos dice lo que nos acaba de decir? Que es que a mí, algo que también me gusta de Aprende en Casa es que es un buen ejemplo de la buena voluntad docente. O sea, los docentes, particularmente los de escuelas públicas, tendemos a donar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y aquí me parece que está muy bien utilizado, ¿no? Porque este pequeño tiempo de ese docente, en realidad, se ha magnificado, o sea, se amplifica, se amplifica de unas maneras que yo estoy seguro que el propio docente nunca imaginó, ¿no? O sea, verse, repetirse, ¿no? Ver los comentarios que hemos estado viendo por acá, ¿no? O sea, eso de cómo al final, algo que termine en una abstracción de una convocatoria de vamos a desarrollar guiones para esta emergencia, termina impactando en la vida de una persona, de alguien de preescolar, de alguien de primaria, ¿no? O sea, que es lo que me parece interesante. Tenemos más preguntas, ¿no? En realidad, esto ya explotó, entonces, tenemos preguntas hasta que se nos acabe el tiempo. Ya tenemos poquito tiempo, pero por acá, Marta Patricia nos pregunta, ¿no? Bueno, en realidad, esta es la típica de más que una pregunta, tengo un comentario que sí termina en pregunta. Entonces, dice, sin duda un gran trabajo este programa de Aprende en Casa por toda la logística que ha implicado implementarlo en los diferentes medios por los que se transmite. Y fundamental que usted considere ha sido exitoso por sus buenas prácticas, pero me surge una duda de si a través de toda esta trayectoria que nos relata ha potablecido alguna evaluación de su impacto en los docentes. Así como igual que pasa con el impacto en los estudiantes. En fin, la valoración es igual de importante, ¿no le parece? Sí, contesto su pregunta. Muchas gracias. Efectivamente, como les decía hace un momento, a nuestro Coneval por una solicitud del secretario anterior, del licenciado Esteban Moctezuma, y los resultados han sido geniales. El mismo Coneval nos ha entregado un reconocimiento por las buenas prácticas. Es una institución seria, es una institución evaluadora, que próximamente en julio nos va a entregar los resultados de una serie de estudios de caso. Por si fuera poco, nosotros también somos auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Y es exhaustivamente. No damos un solo peso, pero las dependencias colaboradoras las auditan también a través de Aprende en Casa. Pero nos han revisado todos los documentos, guiones, fichas, planes, programas, etc. Y también nos da un poco de tranquilidad. Pero además, la subsecretaria, la doctora Marta Álvarez Hernández, ella es investigadora y tuvo a bien el año pasado decir, vamos a hacer una evaluación curricular de Aprende en Casa de Rígore científico. Y entonces nos dimos a la tarea de realizarla. Es un estudio mixto. Y, pues bueno, obviamente en lo cualitativo participaron figuras de secretarios de educación y docentes. Pero en la parte cuantitativa participaron las tres figuras importantes, docentes, alumnos y familias. Y yo tengo aquí los resultados, pero la... Y obviamente nos dijo, es efectiva, nos dijo que se quede, nos dijo si aprendí estas materias, no aprendí en estas otras, quizá en inglés o en matemáticas. Me costó un poco más de trabajo, etc. Aprende en Casa está sujeta evaluación. Sé que nos han evaluado otras dependencias externas, pero no nos han hecho llegar los resultados. Pero en cualquier momento yo abro la puerta de mi oficina para que ustedes vengan y estos documentos, tanto de Coneval como de la auditoría, como de nosotros mismos de la subsecretaría. Con mucho gusto, de verdad. Sí, estamos... Y se ha considerado mucho la voz del docente, que es muy objetiva. Y que ellos mismos dicen, somos los peores alumnos, pero también somos críticos muy agudos. Y efectivamente hemos tenido, para sorpresa buena de nosotros, nos han evaluado muy positivamente. En una escasa, en un 8, no está en esos términos, pero yo les puedo resumir de esa manera esos resultados o esa visión de los docentes. Por supuesto que están considerados. Vamos a abordar dos preguntas más. Hay muchas más. Me comprometo a mandártelas una vez que termine todo esto. La última que había seleccionado, porque viene mejor en este contexto, que es, en verdad nos preguntan sobre si midieron, pues, el grado motivacional de los estudiantes. Es decir, es una reflexión. Nos preguntan, bueno, está muy bien la producción de contenidos, la oferta en medios, la oferta en radio, la traducción. Pero si preguntan si midieron, si midieron qué estaba pasando por los chicos y las chicas, pues, al estar recibiendo estos contenidos, o sea, si se estaban anclando a los contenidos y estaba generando motivación. En el caso de la evaluación currícula, incluimos un apartado, unas preguntas cerradas, por supuesto, de un campo de socioemocional, tu actitud socioemocional, cómo viviste este... ...en este aislamiento. Entonces, sí, por supuesto, consideramos eso porque nos pareció muy importante, porque a pesar de que se les ofrece apoyo socioemocional a docentes y alumnos, consideramos importante escuchar sus voces. Y en ese sentido, sí, efectivamente nos dijeron, estoy angustiado, yo me siento a lo mejor triste, me siento con algo de depresión, etcétera. Los reactivos fueron validados por... Es decir, antes de aplicar el ejercicio, la encuesta, le dieron especialistas en diversos campos y por eso nos atrevimos a preguntar eso. Sí, efectivamente está considerado. Los resultados fueron muy interesantes y a partir de eso, es decir, eso no se queda ahí. Se traduce en plan de mejora para la estrategia misma de Aprende en Casa, pero también para programas educativos próximamente, por supuesto. ¿No lo escuchamos, Alejandro? Micrófono, este... micrófono cerrado. Tenemos una última pregunta, esa última pregunta la dejé al final tramposamente, porque es sobre los licenciamientos de la oferta educativa, ¿no? O sea, están expuestos, son gratuitos porque se pueden consultar, o sea, están ahí a la vista de todos, ¿no? Pero la pregunta en particular es si estos videos, estos audios, son objetos educativos abiertos. Es una pregunta, pues, difícil si no se tiene contexto, ¿no? Pero la explico para la audiencia. Lo abierto no está relacionado con lo gratuito, sino está relacionado con la libre circulación de una obra. O sea, si es que yo la puedo usar, adaptar y luego redistribuir. O sea, es decir, esa es una corriente. Y luego hay otra, hay otra que habla de acceso abierto, que es más bien la formal educativa, que habla de que sea, pues, que circule libremente y que sea gratuito. No sé en cuál de las dos excepciones esté mencionando el comentario, pero pregunta específicamente sobre el licenciamiento. Es decir, si los licenciaron de manera abierta y si no lo hacen, ¿por qué no considerar licenciarlos de manera abierta? Claro, muchas gracias. Justamente, también es otro punto importante en el cual hemos avanzado. Aprende en Casa, hace ya un mes y medio, un par de meses, obtuvimos el registro de marca, porque no lo hizo de marca de Aprende en Casa. Posterior a ello, estamos ya ahorita en proceso, justamente la próxima semana, tenemos una reunión en el equipo jurídico de la subsecretaría con Indautor, porque pretendemos, por las y los docentes que participaron, que hicieron los guiones, que nos han apoyado en fichas de clase, para tener como autor corporativo a la SEP y para que se dé un... o sea, es fácil incluirle una leyenda legal en cada ficha o en cada documento que se emite. Hoy tenemos protegidos legalmente los programas de televisión, estamos en un proceso por ahí último, pero están en proceso. Es decir, y la idea de tener esto es precisamente para eso, para... es decir, puedes usarlo, por supuesto. Hemos descubierto por ahí que hay algunos youtubers, que hay algunas personas que maquillan un poquito, porque las fichas de aprendizaje en clase las pueden descargar y editables, no tienen ninguna leyenda de autor. Entonces, por supuesto que lo están haciendo ellos con otros fines, pero digo igual, el fin último quizás es educativo, pero a lo mejor puede haber otros. Sin embargo, debemos hacerla de manera... es decir, que este licenciamiento sea público y que sea de uso libre, por supuesto. Con ese reconocimiento, por supuesto, a la SEP, a las y los docentes o a los que colaboraron, pero estaremos trabajando en ese sentido. Todavía justamente ahorita estamos y será muy buen tema para llevarlo con Indautor justamente la próxima semana. Buena idea. Bueno, Juan José, nos hemos pasado un minuto, así que vamos a ir cerrando esta charla. Le agradezco mucho la disposición a eso, a platicarnos sobre Aprende en Casa. Como te comentaba, hay bastantes dudas, no todas las abordamos, algunas se quedaron fuera. Yo pensaría que la gran mayoría la resumimos en estos grandes bloques. Bueno, ya te fui poniendo algunos de los comentarios que hacen, en primera persona respecto a la experiencia familiar en torno a lo que ha significado Aprende en Casa. No sé si quisieras decir algo para cerrar esta charla antes de concluir. Bueno, pues gracias Alejandro. Agradezco a todos los comentarios que estoy viendo por aquí. Rosalinda, Alejandra, Adriana, la doctora Lorena, Verónica Piña, el maestro Jaime Méndez, etcétera. Pero también a ti Alejandro y yo agradezco la invitación a la UNAM, de la UNAM. Agradezco tu buena disposición y quizá te estaremos invitando a colaborar en una próxima producción de Aprende en Casa, en una próxima etapa. Pero la invitación también está abierta si hay aquí docentes que digan me quiero sumar a este esfuerzo. Pues bienvenidos, bienvenidos. No, Alejandro, este no es un compromiso público, por supuesto, no es un plan, pero gracias. Gracias, gracias por tu buena disposición. Gracias por su apoyo, el apoyo actual que nos siguen dando a través de su televisora, pero también a través de todos ustedes, de la buena actitud. Gracias a todos por sus felicitaciones y pues nada nos detiene. Aprenden que en casa llegó para quedarse, nada nos detiene. Pues bueno, vamos por más. Suena como un cliché, pero es una realidad. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Vamos a dar paso a la clausura. Gracias, Juan José, en verdad te lo agradecemos. Gracias. Bien. Acá ya tengo. Muy bien. Ahora sí vamos a, bueno, le agradecemos al doctor Juan José, el cual ya está en el backstage. Peace.